Buenas noches Venezuela, información de último minuto a esta hora, establecemos un contacto telefónico con el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez y el balance COVID-19. Buenas noches ministro, adelante. Muy buenas noches Carlos, un abrazo para ti y para todas las trabajadoras y los trabajadores de Venezuela de televisión. Bueno, quisiera también aprovechar la oportunidad de este reporte diario que la Comisión Presidencial para el Control, Prevención y Combate a la Pandemia por COVID-19 en Venezuela. Un reporte que se hace diariamente para que nuestro pueblo pueda estar informado acerca de todo lo que hemos venido haciendo todas y todos para enfrentar esta terrible infección. Quiero agradecer por esta vía todas las muestras de afecto, de acompañamiento, de solidaridad, todos los abrazos que hemos recibido mi familia y yo en estos días de aislamiento en que atravesamos la infección por COVID-19. En el día de hoy, en las últimas 24 horas del día de hoy, 29 de agosto del año 2020, Venezuela reporta 1.067 nuevos casos de infección por COVID-19. De ellos, el 83%, es decir, 889 casos corresponden a casos locales, casos de transmisión comunitaria y el 17%, 178 casos corresponden a casos importados. Esos casos importados provienen en su gran mayoría de nuestra frontera occidental con Colombia. Allí sabemos el nivel de crecimiento exponencial y de descuido que se ha tenido en la atención de la pandemia por COVID-19. 159 pacientes provienen de Colombia, 16 de Brasil y 3 del Perú. En cuanto a los casos de transmisión comunitaria, mantenemos aún la situación de un número elevado de casos en la capital de la República. Tenemos 313 casos en el distrito capital. Esos 313 casos provienen de la parroquia El Valle, 52 casos. De Catia, la parroquia Sucre, 33 casos. De Santa Rosalía, 23 casos. De El Paraíso, 21 casos. De San Juan, 19 casos. De Caricuado, 17 casos. De la parroquia El Recreo, 17 casos. De la muy populosa parroquia La Vega, 17 casos. De la parroquia Antímano, 15 casos. De la parroquia Coche, 13 casos. De Altagracia, 9 casos. De Macarao, 9 casos. De la parroquia San Pedro, 8 casos. Del 23 de enero, 7 casos. De la Candelaria, 6. De San José, 5. De Catedral, 5. Del Junquito, 4. De la Pastora, 4. De San Bernardino, 3. De San Agustín, 3. Y de Santa Teresa, 2. También, de los 313 casos del Distrito Capital, debemos decir que 21 corresponde a residentes de otros estados, como es el caso de La Guaira, Aragua, Zulia, Carabobo, Apure, Monagas y Yaracuy, pero que fueron detectados en el Distrito Capital. En el estado de Miranda, tenemos 90 nuevos casos en las últimas 24 horas. En el estado de La Guaira, 60 nuevos casos. En el estado de Bolívar, 47 nuevos casos. Otro tanto, en el estado de Sucre, con 47 nuevos casos en las últimas 24 horas. En el estado de Apure, 43 nuevos casos. En el estado de Táchira, 42 nuevos casos. En el estado de Aragua, 32 nuevos casos. En el estado de Amazonas, 32 nuevos casos. En el estado de Yaracuy, 32 nuevos casos. En el estado de Carabobo, tenemos 29 nuevos casos en las últimas 24 horas. En el estado de Anzuategui, tenemos 27 casos. En el estado de Zulia, 26 casos. 22 casos en el estado del Tamacuro. 18 casos en el estado de Guarico. 12 casos en el estado de Varinas. 12 casos en el estado de Lara. 6 casos en el estado de Mérida. Y un caso en el estado de Portugués. Lamentablemente, tenemos que reportar, en razón de hacer completo toda la exposición que se le hace diariamente al pueblo de Venezuela. 9 hermanos y hermanas han fallecido en las últimas 24 horas por la acción letal del COVID-19. Tres de estos hermanos fallecidos son del estado de Amazonas. 2 del estado de Apure. 1 del estado de Sucre. 1 del estado de Miranda. 1 del estado de Cogedes. 1 del estado de Cogedes. 1 del estado de Zulia. Enviamos a sus familiares, a sus deudos, a sus vecinos, a las personas quienes los conocieron. A las ciudades donde residieron. Un abrazo, nuestra condolencia y el pésame del presidente Nicolás Maduro por tan terrible pérdida causada por la infección por COVID-19. Debemos, entonces, hacer un resumen a la fecha. En total, se han detectado en Venezuela 44.946 casos desde que se detectó el primer paciente infectado en el mes de marzo. Pero fíjense, este dato es muy importante. De los 44.946 casos en total, tenemos que 36.175 pacientes ya se han recuperado plenamente. Es decir, el 80% del total de casos diagnosticados, pues, se han recuperado plenamente. Eso señala la consecuencia principal de todas las medidas que se han tomado para prevenir, para promover el aplanamiento de la curva de infección, para evitar el crecimiento exponencial de los nuevos pacientes. Y aún cuando Venezuela reporta como número total 44.946 casos, la realidad es que ya el 80% de esos casos está completamente recuperado. Eso da un número de pacientes activos en la actualidad de 8.396 casos activos. Y de esos 8.396 casos activos, 2.423 están siendo atendidos o fueron atendidos en hospitales Sentinela. 5.782 están atendidos en centros diagnósticos integrales. Y 191 están o fueron atendidos en clínicas privadas. Más del 98% del total de casos se atienden en el Sistema Público Nacional de Salud de Venezuela. También debemos reportar hasta el día de hoy, en la semana 24, día 167 de reporte, la cifra lamentable de 375 compatriotas fallecidos por la acción del COVID-19. Tenemos también que insistir que esta no es una infección que afecta solamente a las personas de la tercera edad. Es cierto que las personas de la tercera edad o las personas que tienen una precondición, como es el caso de la diabetes mellitus, o son personas que presentan obesidad, síndromes metabólicos, problemas inmunológicos o cáncer, tienen una tendencia a evolucionar de manera más negativa, de manera más tórpida, en cuanto a la evolución, al desarrollo de la infección por COVID-19. Pero en el caso concreto de Venezuela, el 74% del total de los pacientes son menores de 49 años de edad. De 0 a 19 años tenemos 5.000 pacientes, de 20 a 49 años tenemos 28.169 pacientes, y solamente el 26% son personas de más de 50 años que han sufrido la infección. En cuanto a la distribución por sexo, la serie se reparte de manera similar a como ocurre en el resto del planeta. El 59%, 26.238 pacientes son del sexo masculino, y el 41%, 18.708 son del sexo femenino. En cuanto a la condición actual de los casos activos, debemos decir que la gran mayoría de los pacientes se presentan asintomáticos, 5.552 pacientes actualmente sin síntomas. 2.144 presentan algún tipo de infección leve, o tienen problemas respiratorios leves, o tienen algunos de los síntomas como fiebre, tos seca, dolor de cabeza, diarrea, imposibilidad de sentir olores o pérdida del gusto. 604 pacientes presentan problemas respiratorios moderados, que requieren, por supuesto, la hospitalización en hospitales sentinelas o en centros diagnósticos integrales. 96 pacientes tienen problemas respiratorios muy severos, que requieren la atención en unidades de cuidados intensivos, y como señalé anteriormente, 375 hermanas y hermanos han fallecido por acción del COVID-19. Venezuela reporta al día de hoy la aplicación de 1.754.575 pruebas. Y este número tan importante de pruebas, que nos ha llevado casa por casa en los 335 municipios del territorio nacional. Un número que supera ampliamente una gran cantidad de países de este continente, 58.485 pruebas por millón de habitantes. Eso, junto con la encuesta del sistema patria, que la contestaron más de 20 millones de personas. Junto con el despliegue casa por casa de los médicos del sistema barrio adentro, del sistema público nacional de salud. La presencia del número suficiente de camas para atender a todas y a todos los pacientes. La utilización de espacios donde podemos proporcionar cuidados a aquellas personas que tengan síntomas leves o que estén completamente asintomáticos, han sido la clave de que, aun cuando reportamos diariamente todos los nuevos casos, aun cuando seguimos teniendo focos importantes, como es el caso del Distrito Capital, como es el caso del Estado Miranda, como es el caso del Estado Zulia, o el Estado Táchira, a pesar de esos focos que persisten, nosotros tenemos un porcentaje muy elevado de pacientes recuperados y también hemos tenido pocos pacientes con síntomas severos debido a que son abordados rápidamente por el Sistema Nacional de Salud de Venezuela. Así que Venezuela es de los países del mundo que el mayor número de pruebas realiza por millón de habitantes y eso ha sido una de las claves en el abordaje adecuado, óptimo, que ha tenido Venezuela de la pandemia por COVID-19. Estos son todos los datos del día de hoy cuando estamos en las 48 horas finales de la semana 24 de la pandemia o de atención a la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Un abrazo, Carlos, y buenas noches.